Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Emil ICR. Gente, cuando uno realmente va buscando una laptop gaming, lo primero que dice la gente es, a lo mejor se compra una PC, una PC, la arma y todo eso. Pero no, yo en realidad quise comprarme una laptop gaming, me servía más a mí por comodidad. Y eso fue lo que hice, la que tengo es la Lenovo Legion 5. Y aquí le voy a dejar los specs tal vez de cómo es la computadora. Y vamos a hablar acerca de cómo me ha ido durante este año que llevo con ella. Experiencias, lo que uso para que tenga un mejor rendimiento, en fin. Y todas esas cosas. Así que sin más, empecemos con este video. Eso sí, antes de continuar, tengo que recordarles que estoy en Twitch, en Instagram y en Discord. Y todos los links están abajo en la descripción para que se vaya y me siga. Sin más spam, empecemos con el video. Ok gente, para empezar, creo que lo que voy a empezar es diciendo lo que he jugado con esta computadora, ¿no? Porque al final la gente lo que anda buscando es cómo se ve tal juego en tal laptop. Y si en esta computadora he jugado Warzone. ¡Wow! ¡Qué épico! Fortnite. Chua, quiero un machito. Por la madre, me están baleando. Por sapo le pasa, por sapo. Ya maté el primer. Apex. Mochila. No, no, no. No, no. El campeón ha sido eliminado. Campeón eliminado. Valorant. LOL. Este, los Tomb Raiders en single player. Los tres Tomb Raiders. Roast Tomb Raiders. Rise of the Tomb Raiders. Shadow of the Tomb Raiders. Todos con muy buena optimización. Rust, que hice un stream con varios streamers chicos durante un buen tiempo jugando Rust. ¿No ocupas comida, man? No, más bien que ocupo a usted. Nada, no. Yo por ahora estoy bien. No, no. ¿Qué ando? Más bien que... Pero había buena nota, man. Este caballo me lo encontré botado allá abajo. Buenísimo, man. Igual que yo doy lo bastante. Este caballo estaba botado allá abajo. Y todo perfecto. Este laptop está muy bien en ese sentido. Y pues sí, en realidad. Ah, también GTA. Por cierto, también GTA. También lo probé. Hay varios juegos. Así que pues... Muy contento. Estoy con el rendimiento de esa computadora. Ahí tal vez lo que puedo hacer es dejarles por acá, por aquí, este... Alguna notita de todas las pruebas que he hecho, los videos que he hecho de ella. Para que se vayan y se convenzan, ¿no? De que es una muy buena laptop. Y la verdad es que eso es importante. Porque cuando yo estoy buscando una laptop gaming, ¿verdad? Que mi prioridad era siempre comprarme una laptop gaming. Yo... Cuando empecé en... Digamos, en ver cómo mejoraba mi setup, ¿verdad? Lo peor que pensé fue una laptop gaming. ¿Por qué? Porque yo ocupaba que fuera portátil. Que yo jugara tanto aquí. O que se la pudieran llevar para otro lado para que jugaran. O que si yo ocupaba ya para otro lado. Eso era importante. Entonces ocupaba combinar esa portabilidad con rendimiento. Empecé pensando, ¿verdad? En esta investigación que hice. Porque hice una larga investigación que hice para llegar a ese laptop. Empecé en la... Acer Nitro 5. Empecé en la Acer Nitro 5 con una 1650. Luego me pasé a una Acer 5 con una 1650 Ti. Eso fue durante la investigación. No lentamente uno va descartando opciones. Y es importante porque así uno... Pues también uno va también ajustando el presupuesto. Por cierto, yo saco esta laptop la compré en Amazon. Y el link de bajar por aquí. Aunque ya por si hay mil de laptops mejores. Ahora están las laptops con RTX. La versión 3000, ¿verdad? T3.070, T3.080. Y obviamente son laptops que ya está. Pues sobreparse el rendimiento. Yo diría que todavía este laptop sirve un montón. Y honestamente no pienso cambiarla. Por mucho todavía me rinde en los juegos actuales Así que en eso no hay ningún problema Llevo con ella un año Esta laptop no es nueva En el sentido de que salió creo que en el 2020 Y aún así en el 2022 Sigue estando muy bien Y por encima de muchas otras laptops Así que estoy muy contento con eso Mucha investigación que hice Fue revisando este canal que se llama Jarrod's Tech Que realmente es buenísimo Se encarga realmente de ir revisando Laptop por laptop que sale prácticamente Y fue cuando me di cuenta que realmente La Lenovo en términos de precio calidad Es increíble Entonces realmente recomiendo Si usted va a buscar un laptop gaming Que se une vuelta por aquí Y el hombre realmente a usted le aclara muchas dudas Tiene muchos videos Tiene mucha información que es importante Para que usted se decida por su mejor equipo En términos de accesorios Lo que tengo en esta laptop Es siempre la tengo montada En una base enfriadora Ojalá que te le tire bastante aire Porque realmente me interesa mucho Que todos los componentes que ella tiene Que ya de por sí están en un lugar muy cerrado Se mantengan bastante, bastante frescos Y también aparte de eso Que yo no juego directamente en la laptop Sino que también tengo mi propio teclado Y mi mouse Así pues yo nada más Prácticamente nada más tengo que llegar A montar el laptop en la base Y todo lo demás acerca Para poder conectarse Yo he hecho un video De hecho cerca de la base enfriadora Y si que tanto funciona Aquí puedo dar el link también acerca de eso Pero ahí las veces Puedo dejar un pedacito del video Y es importante Porque aunque realmente Entre tenerla levantada Y tenerla con la base enfriadora La diferencia no es tanta Al final lo que más importa Es que el dispositivo que se tenga Se mantenga lo más fresco posible Y usted trabaje justamente para eso Para que su laptop le brinda mejor A más tiempo Al tenerla usted más fresca Ah bueno A esta laptop todavía no le he cambiado la RAM Sigue teniendo 16 GB de RAM Pero si le agregué un disco duro externo Un Kingston MV1 Verdad Que pues ahí le he dejado el video por aquí De hecho también de esa parte Y en realidad Él tiene espacio para Agregar justamente SSD O SNVME Verdad Y también tiene para cambiar la RAM También entonces Es una buena sugerencia Es asegurarse que su laptop Que usted vaya a comprarse Tenga también para usted también Hacerle una actualización De componentes Por si ocupa más espacio Por si ocupa más RAM Incluso por si ocupa más batería Porque en esta computadora También uno podría Cambiar la batería Alguna por una más grande Yo en realidad Como siempre estoy conectada Cuando estoy jugando No hace falta tener una batería Pero si Hay muchos tipos de combinaciones Que las laptops de ahora presentan Y que ustedes deberían Investigar antes De irse a la primera Saber que opciones Tienen de actualizaciones Para sus computadores Y otra cosa Algo que yo hice mucho Cuando empecé a investigar Era que ponía Que se yo Este Warzone Lenovo Legend 5 Por Nike Lenovo Legend 5 Siempre en YouTube Viendo Diferentes Laptops Para ver Cuál tenía El rendimiento Pues que mejor Me parecía Verdad Y que se acomodara A mi presupuesto Es importante Que usted Nunca se puede Comprar Tal vez usted se puede Pero yo no puedo Comprarse la laptop Que está más nueva En el mercado Verdad Y obviamente Eso incrementa Mucho el precio Sin embargo Usted siempre puede Buscar una laptop Que se acomode A su presupuesto Y que se acomode A sus juegos También Así que Eso también Lo pueden tomar En consideración Me encantaría Que pusieran en los comentarios Sus Sugerencias También Y que les gustaría Saber más acerca De laptops gaming Tal vez les pueda hacer Un segundo video A esto Dependiendo de sus preguntas Y también me gustaría Que ustedes pusieran en los comentarios Cómo les ha ido Y así tener como un foro Verdad Aquí De experiencias Con laptop gaming Gente Los dejo por aquí Gracias a todos Por estar aquí Conmigo En este video Nos vemos En el siguiente Gracias por los likes Y los comentarios De suscripciones Bye